Bueno, sinceramente, yo después de que apareció este nuevo Galjek, la verdad no esperaba que fuera tan pronto, hoy nos dieron la noticia, yo dije, hoy es el día y aquí estoy y si tengo que esperar hasta las 3 de la mañana que estaré, después de que uno conoce a Apple se enamora y cada peso que paga uno por la manzana vale y se ve reflejado en el trabajo, en la productividad. ¿Viniste a conocer el dispositivo o estás dispuesto a llevarte uno esta noche? Vengo a llevar dos dispositivos, uno para mi esposa y otro para mí, ya estoy convencido, ya sé lo que quiero y a eso vine. ¿Qué está ofreciendo Telefónica para los nuevos usuarios caleños del iPad? Por el lanzamiento del iPad tenemos un obsequio de una SIM card que viene con internet ilimitado durante 30 días para que el cliente pueda disfrutar de todas las ventajas de esta tecnología y pueda utilizar su iPad con Movistar. Después del primer mes tenemos planes de 64.900 pesos con internet ilimitado de altas velocidades para que pueda disfrutar de todas las bondades que un aparato de última tecnología nos puede brindar. Uy, para mí esto es prácticamente el ícono porque hacía tiempos no tenía acceso a algo tan maravilloso que se haya inventado y que haya llegado a mis manos. Es algo que deseábamos en la casa. Ahora pues tenemos la oportunidad de sacarle todo el provecho. Afortunadamente sabemos para qué es y estamos convencidos de que esto es lo que necesitamos. Marta, ¿cuál es tu balance del evento de lanzamiento del iPad en Cali? Fue todo un éxito. Fue majestuoso, ingresaron más o menos 200 personas. Ya tenemos la venta copada. Un éxito total.